La respuesta a Chani, vamos a ver, dos propuestas de reforma laboral. Primera, mejora de la protección de los contratos de formación, se ha propuesto por parte del gobierno y es uno de los contratos que está siendo utilizado por parte de los jóvenes. Mejora de la protección del contrato de formación. Y en segundo lugar, utilizar... Mejora cómo. Déjame terminar, Chani, déjame terminar. Utilizar fórmulas como se están utilizando por parte del gobierno alemán en Alemania, alternativas a los expedientes de regulación de empleo, de reducción de la jornada. ¡Ay, Dios mío, que me da un vaído! ¿Esos son propuestas de reforma laboral? Por supuesto. ¡Esos son tonterías! No, perdona, pues dígaselo usted al señor presidente de la patronal y al... ¡Uy, a ese desde luego se lo digo! Que dijo al quebrado, al quebrado siempre, sí. Y al resto de agentes sociales que eran propuestas del mercado laboral que iban en la buena dirección. Yo te he dicho dos. Es decir, van a la buena dirección. No, yo te he relojado todo. Perdona, pero mejor voy a hacer una cosa. Te voy a imprimir el documento y te lo lees. Y después de lo lees, si viene, lo hablamos y lo debatimos. Perdona, perdona, eso no es una propuesta. Y cuando no lo lees, perdona, eso no es una propuesta. Eso es una ejaculatoria. No, es verdad. Es decir, mejoras maravillosas. No, señor, mira. Lo importante sería que te leyeran los documentos. No, no, las propuestas se hacen de la siguiente manera. Periodo de cotización, sí. ¿Te has leído el documento? Sí. Periodo de cotización, sí. ¿Te has leído el documento de propuesta de reforma laboral? Y no he sacado nada en claro. Porque es una ejaculatoria. Es un segundo. Te diste la primera línea. Una propuesta es la siguiente. Una propuesta es la siguiente. Es decir, plazo para regular las pensiones, 20 años. Eso es una propuesta. Ahora, mejora de no sé qué. Vamos a caminar hacia el otro lado. Perdóname. Perdóname, en ese momento. Tampoco serio que vengas aquí a opinar sobre cosas que desconoces. Perdóname. Vamos a escribir. Pero, ¿qué desconoce? Increíble. Lo único que te estoy diciendo es que en todo ese documento. Pongo encima de la mesa dos propuestas y las van a leer. Pero, ¿qué? Estamos de acuerdo, Chani. ¿Cómo lo voy a analizar si me dices que únicamente? Pero, perdóname. No, es que me está diciendo que es inaceptable, ¿qué tal? Pero, no lo has leído. Pero, vamos a ver. Si quieres, hablamos de cosas que leas. Y que previamente sejas. Ahora, dejarme. Claro que he leído, y fíjate lo que has dicho. Y ahí lo han visto los espectadores. Mejora de no sé qué. Y te digo, ¿cómo? La protección de los contratos de los jóvenes. Segunda cosa. ¿Te parece eso que quieres decir? La misma manera que los alemanes. Y lo otro, lo de Alemania, ridículo, patético. No ha adaptado a la estructura económica de España. Eso no ha adaptado a la estructura económica de un país que tiene más de un 95% de pymes. Y las pymes no pueden aceptar el sistema alemán de reducción del salario únicamente a las grandes empresas. Es para fórmulas alternativas a los medios. No, es el sistema alemán. José Mario.